Es una finca que tiene unas vistas espectaculares. Está cerca de Málaga, de Benagalbón, por ejemplo, del Rincón de la Victoria. Y aquí vemos las vistas, se ve hasta África. Se ve allí en Málaga, la ciudad de Málaga. En los días despejados se ve África y toda la costa hasta Fuengirola. Las vistas son espectaculares, son 11.000 metros. Tiene dos cosas fundamentales. El agua conectada de un pozo de un sondeo y la luz. Tiene apagado la luz para conectar. Este es el sitio, como ya digo, espectacular. Esto es bueno. Y sería muy bueno para poner mangos a un bocate también. Y poner una casa-bapero o un mobi-home.